Giovanna Liss Después de tiempo te veo, ¿ah? Ya no puedo soportar Mas tu me hiciste daño Ya no quiero mas sufrir Por tu falta de amor Y dice Ya no puedo soportar Mas tu me hiciste daño Ya no quiero mas sufrir Por tu falta de amor Traíste en mi amor ¿Ahora qué dirás? Creíste que iba a llorar Por toda la vida Pensaste que iba a morir Por tu falta de amor Creíste que iba a llorar Por toda la vida Pensaste que iba a morir Por tu falta de amor Tu me hiciste daño No soportar No soportar No me hiciste daño Ya no quiero mas sufrir Por tu falta de amor Nunca mas lloraré Nunca mas lloraré por tu Las lágrimas Las lágrimas Ya no existen Ya no existen Escúchalo Echaz, echa paso Echa paso Echa paso Echa paso Luis Cogorra Luis Cogorra Luis Mert Caduamayo Y Cudor Lejos de tu falta de amor Lejos de tu falta de amor Hoy yo me siento feliz Gozando 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 de la vida Gozando de la vida Y de la amor El rencor ya no te guardo Si tu quieres mi amistad Seguimos buenos amigos Por siempre Gozando 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 ¡Gracias! ¡Ay, ay! ¡Un saludo para la familia Chávez Por急o a mayo